Se reunieron este jueves los miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán en una rueda de prensa con el objetivo de resaltar y expresar un reconocimiento al comportamiento que la sociedad mostró en estas pasadas elecciones. Javier Maldonado Torres, Secretario General de Salud, reiteró su apoyo al gobernador electo Silvano Aureoles Conejo. Decirles que nosotros como ATEM hicimos ese trabajo de manera individual en todo el Estado, en todos los agremiados nuestros que ahí teníamos, invitándolos a que razonaran el voto de manera libre y soberana, se manifestaran en las urnas a favor del candidato de izquierda y progresista. Aseveró además que los miembros del ATEM confían en que Aureoles Conejo, a partir del 1 de octubre, rescate la situación en la que Michoacán se encuentra, asegurando que el Estado requiere paz y tranquilidad para incrementar empleos mejor remunerados. Están los agremiados del ATEM y que genere más empleo en todo Michoacán. Es una demanda general. Nosotros decimos que para combatir la inseguridad se requiere generar mucho empleo. Y no solamente empleo, sino empleo bien remunerado o pagado más o menos. Y bueno, nosotros creemos que el próximo gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles, va a ser el gobernador de los trabajadores aquí en Michoacán. Un rato para acá generando estabilidad en el Estado. Nosotros le hemos aportado, apostado a que nuestras diferencias se puedan avanzar en las mesas de trabajo mediante la negociación de los acuerdos. Ha habido ahí resistencia en algunas partes, pero vamos a seguir abonando. ATEM asegura que brindó y que seguirá brindando el apoyo al gobernador electo Silvano Aureoles. Informo para nuestra visión, Andrea Carranza.